¡Buenos días chicos, chicas! Por un día más, que ya nos queda poco para volver a estar todos juntos Espero que estéis bien, familia y amigos Hay que estar más unidos que nunca, ya lo sabéis Y bueno, para que se os haga más entretenida la clase de hoy Voy a utilizar imágenes de Madrid Si tenéis alguna imagen, alguna fotografía bonita, mandadla, ¿vale? Por mí, perfecto Las imágenes de sus calles, de sus edificios, de sus gentes Porque cada imagen cuenta una historia Vamos a descubrir juntos esas pequeñas pero grandes historias Esta es la clase de Conocer Madrid Y soy vuestra guía Laura Marcos Hoy me reconoceréis por el gran moño y el gran entusiasmo Porque las fotos no solo hay que verlas Hay que escucharlas Para descubrir las historias que nos cuentan Una imagen nos invita a explorar y querer saber más Nos describe una figura, un aspecto, una apariencia Nos activa sentidos y nos transmite sensaciones Al igual que un cuadro Nosotros mismos somos imagen Palabras e imágenes no están enfrentadas Al contrario, colaboran Simplemente se refuerzan entre sí Como los buenos matrimonios Más o menos Voy a intentar mirar a Madrid con curiosidad Y así poder transmitirlo a todos vosotros ¿Me acompañáis? Hoy vamos a mirar a Madrid en blanco y negro El Madrid de lo que fue Porque parece que el blanco y negro como que nos hace sentir nostalgia Y así te sientas más en los elementos La fotografía, la imagen Tiene la habilidad de atraer e impactar en una fracción de segundo Esta breve calle es uno de los accesos que da la plaza mayor Hablaremos de algunos de ellos Y seguro que muchos de ellos os sonarán O habéis pasado por allí Esta pequeña calle ya aparece en el plano de Teseira Sí, el famoso plano Cuando aún las entradas a la plaza estaban sin cubrir Posteriormente aparece en el plano de Espinosa Y recibe el terrible nombre del Callejón del Infierno Y es que, si habéis pasado alguna vez por él Da auténtico miedo Es un callejón oscuro Aunque por fuera, aparentemente, no da terror Pero una vez que estás dentro Es una sensación amenazante En él se cometen robos Emboscadas, crímenes El nombre del Callejón del Infierno Lo toma por uno de los tres grandes incendios Que sucedieron en la plaza mayor En concreto, el segundo Este ocurrió la noche Del 20 de agosto de 1672 Donde las llamas fueron de tal magnitud Que aquel mismísimo callejón recordaba el infierno Este callejón también se llamó Calle del Peso Real Porque esta oficina estuvo en el primer piso De la Casa de la Panadería Como ya he citado antes Aquí se controlaban Las pesas de los comerciantes Cada cierto tiempo para evitar fraudes Pues tenía su entrada por esta calle La cual tuvo que ser ensanchada Para que los carruajes tuviesen acceso Esto fue motivo de estas coplillas ¿En qué estado se hallarán las costumbres de este pueblo Cuando es preciso ensanchar el Callejón del Infierno? En 1854 se le dio el nombre del Arco de Triunfo El nombre que conmemora, al igual que la calle 7 de Julio La victoria de las tropas de la Milicia Nacional Sobre la Guardia Real ¿Qué sucedió en 1822? Este callejón ofrece además unos atentados políticos Cometidos en Madrid durante el siglo XIX Uno es el del cura Merino Y otro el de Don Cayetano de Galeote Seguro que os sonará alguno de estos dos En el número 2 de esta calle Vivió el cura Don Martín Merino El cual intentó asesinar a la reina Isabel II Con un estilete escondido en la sotana Quiso realizar el mayor de los regicidios Conocidos en la historia de Madrid La reina Isabel II estuvo rodeada de disgustos Durante todo su reinado No hubo acontecimiento importante en su vida Que no se viera frustrado Quizás uno de los que más le marcó Fue el atentado que casi logra acabar con su joven vida Cuando acababa de dar a luz hacia dos meses A su primera hija Isabel Conocida como La Chata Con el fracaso de sus dos anteriores embarazos El nacimiento de la infanta Fue recibido por todo lo alto en la Casa Real Una alegría que su madre quiso compartir Presentándola en sociedad Y otorgándole el título de princesa de Asturias En una ceremonia que se celebró El día 2 de febrero de 1852 Sin embargo, lo que empezó siendo un esplenderoso día Acabó con un disgusto enorme para la reina Por la mañana, antes de poner rumbo a la Basílica de Atocha La monarca fue sorprendida en las galerías de palacio Por un sujeto que se postró a sus pies Ella se inclinó para escuchar la súplica del hombre Cuando, de repente, le atestó una apuñalada en el pecho Con un estilete de 20 centímetros El impacto del arma provocó que la reina se desplomara La guardia real no tardó en aparecer en el acto Y socorrer a su víctima Cuyas primeras palabras fueron ¡La niña! ¡Que cuida a Isabel! Los salones de palacio vivieron momentos muy tensos En los que se temió por la vida de Isabel II Quien, por fortuna, apenas había sufrido una pequeña incisión de 15 milímetros Provocándole solo heridas muy leves Al parecer, el corsé y el grueso bordado del vestido Actuaron como escudo protector Y lograron frenar el puñal E impedir que penetrasen en el corazón La pieza del traje fue expuesta en 2017 por el Museo del Romanticismo Donde el público pudo apreciar la mancha de sangre que aún se conserva La noticia de lo acaecío en palacio circuló por Madrid Con la celeridad del rayo Y a los 20 minutos se sabían a Tocha y en todas partes lo que había sucedido Esa misma noche, el reo fue trasladado a la cárcel del Saladero Para comenzar con el interrogatorio El hombre resultó ser un sacerdote Cuyo nombre era Martín Merino Definido por sus captores como un personaje irascible Y misantropo Y falta de humanidad Que había llevado a una existencia intensa Marcada por la asimilación de las ideas emanadas de la Revolución Francesa La mayor preocupación de los mímeros del gobierno Era si el cura Merino Formaba parte de una conspiración mayor Para acabar con la vida de la reina No era de extrañar que dicho pensamiento Ya que Isabel II había vivido otro episodio similar Sin embargo, el regista confesó haber actuado en solitario Al parecer su intención no era agredir a Isabel II Sino al jefe del gobierno, el general Narváez Y la madre regente María Cristina Pero al no poder cumplir sus objetivos Se vio obligado a intentarlo con la reina A quien había dejado en último lugar Ya que era un menor de edad Durante su confesión Arremetió contra el gobierno y la monarquía A la que consideraba causa de todos sus males Cuatro días después, el 7 de febrero El juez dictó sentencia Fallamos que debemos condenar y condenamos Al reo Martín Merino y Gómez Por el delito de atentado contra la vida de la reina Su majestad doña Isabel II A la pena de muerte en Garrotevil Y a ser quemado el cadáver Y aventadas sus cenizas La reina pidió por favor que se le conmutase la pena de muerte Pero sus ruegos no fueron escuchados Y el asesino fue ejecutado ese mismo día en el campo de guardias Situado a las afueras de Madrid Este incidente permitió que la soberana Convencida de que la protección divina Evitó que ella y su hija sufrían algún daño Mandaran construir el hospital de la princesa como agradecimiento En esta misma calle, en la calle Arco de Triunfo Vivió otro sacerdote asesino Cayetano Galeote Os voy a relatar los hechos El obispo llega en coche a la colegiata de San Isidro Baja, saluda a los fieles Y cuando está subiendo por la escandinata Que da acceso al templo El sacerdote Cayetano Galeote Se le acerca, saca su revólver Y le dispara tres veces por la espalda Cae gravemente herido El asesino exclama ¡Ya estoy vengado! E intenta suicidarse con su propia arma La gente que le rodea Le reduce y lo evita Lo entregan a las autoridades Que tienen que esforzarse para protegerle Ya que el público quiere lincharle Entre los fieles se encuentran varios médicos Que asisten al obispo en primera instancia Aunque más tarde es operado Pero nada se puede hacer por salvar su vida Fallece al día siguiente en su domicilio A causa de las heridas ocasionadas por los disparos Cayetano Galeote nace en Málaga Allí pasa su infancia junto a sus padres y sus seis hermanos Ya de pequeño A causa de una infección Pierde casi toda su capacidad auditiva Esto le hace Ser violento e irastible Termina sus estudios de sacerdotes Y viene a Madrid Ya en la capital pasa por varias parroquias En todas ellas Crea problemas con sus compañeros A causa de su gran carácter Tras algunos años en Madrid Es enviada a Puerto Rico Y más tarde ejerce como cura castrense En Fernando Pou Cuando regresa lo hace acompañado De Tránsito Durda y Cortés De 33 años de edad Y natural de Marbella Convive con ella Y la presenta como su sobrina Aunque en realidad mantiene una relación amorosa con ella Con la edad va empeorando su carácter En aquella época algunos sacerdotes Cobraban por cada misa celebrada Los conflictos que ocasiona Son cada vez mayores y más violentos Una vez durante una discusión de barbería Tuvieron que sujetarlo Ya que intentó lanzar a su adversario Por una ventana ¿Pero cuál es el verdadero origen del conflicto? Es en la Capilla del Cristo de la Salud En la Plaza de Antón Martín Donde tienen lugar Los hechos que desencandenaron la tragedia La Capilla está regida por el Padre Vizcaíno Que en marzo de 1884 Le admite para que pueda decir misa Lo hace regularmente Hasta que un día le envía una carta En la que dice estar enojado con él Ya que en varias ocasiones No lo había saludado El rector contacta con otro sacerdote Para suplirle Galeote se presenta al día siguiente Para ofrecer su misa El Padre Vizcaíno le pide que se marche Al verse despedido Se puso hecho una fiera Insultando y amenazando al rector El incidente se vía grabado Cuando la congregación Acuerda que no perciba ninguna retribución Galeote se siente víctima de una injusticia Y empieza a visitar y enviar cartas al obispo También las manda a los periódicos E incluso llega a inscribirse Con algún ministro Nadie le responde Y eso hace que se sienta herido en su orgullo En un principio dirige su ira Hacia el Padre Vizcaíno Poco a poco su odio Se va centrando en el obispo Al que considera el máximo responsable De su injusticia Ya que no hace nada para susanarla Al final termina por asesinarlo Por el juicio también pasaron varios peritos Que no lograron ponerse de acuerdo En si Galeote realmente era una enferma mental El juez dictó sentencia de pena de muerte Pero fue recurrida Pero la sala segunda del Tribunal Supremo La rectificó sin posibilidad de recurso Fue declarada como enferma mental E ingresó en el manicomio de Leganés Donde falleció en 1922 Benito Pérez Galdós En su faceta de periodista Tuvo la ocasión de entrevistarse con él No se sabe con certeza Si fue en la prisión Después del juicio O cuando ya había ingresado en el manicomio Y lo describe así Parece una fiera enjaulado Balanceándose con un movimiento semejante Al de los cuadrúmenos aprisionados Soberbia extraordinaria Temple moral completamente depravado Y un natural quisquilloso Levantisco y rebelde a toda disciplina Nunca dio de sí Tanto una calle como esta Recordemos Se llamó Callejón del Infierno Por el gran incendio que hubo En 1672 en la Plaza Mayor Que fue el segundo incendio de la Plaza Mayor El más grande fue el tercer incendio También se llamó Calle del Peso Real Por lo de la Casa de la Panadería Y actualmente se llama Arco de Triunfo Por la victoria de la Milicia Nacional En 1822 Y también recordar Que en esta calle vivieron dos curas Asesinos los dos Don Merino Que intentó apuñalar a Isabel II Pero fracasó O sea no la mató Y Don Cayetano Que sí que mató Al obispo Don Narciso Martínez Y lo más significativo En la actualidad de dicha calle Es que tiene una entrada Al parking que hay debajo de la Plaza Mayor Y es refugio pues de muchas personas Que han encontrado aquí Un lugar de resguardo Para poder dormir Bueno Esto es todo por hoy Si pasáis por este callejón Espero que os acordéis De algunas de estas pequeñas Pero grandes historias de Madrid O al menos que os suenen Si escucháis algo sobre ellas Y ya sabéis Tener mucho cuidado Cuando paséis por el callejón del infierno La próxima semana Seguiremos con otra de las calles Que dan a la Plaza Mayor Hasta entonces Vivir cada día Con alegría Y a disfrutar del presente Bueno chicos Un abrazo enorme Cuidaros mucho Y hasta la próxima La magia puede hacer posible cualquier cosa Seguramente por eso Cuando soplamos un diente de león Pedimos un deseo Ya seamos supersticiosos o no Para ver las semillas flotando Y esto nos hace pensar Por un instante En nuestros sueños Es un sencillo placer Que todos hemos hecho alguna vez Y además Contribuye a esparcir Las semillas de la planta Y entonces te das cuenta Que todo comienza de nuevo Y la sonrisa Vuelve a ser la dueña de tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!